Santiago, excelentemente, diciendo que quienes provocan la violencia son ellos y luego al final, de una manera muy graciosa, diciendo que la suerte que tiene es que a ellos, a la gente de bien, les han enseñado, no lo dice con estas palabras, pero esta es la idea, a ser piadosos, digamos, con los tirillas, porque claro, este chiquilicuatre no tiene media bofetada, pero sí digo, quiero decir una cosa y con eso termino, esto viene a cuento de que el miserable de Tezanos, el que manda en el CIS y que miente continuamente, se ha permitido el lujo, aparte de mentir como le ha dado la gana en el CIS, en la encuesta del CIS, se ha permitido el lujo este miserable, porque eres un miserable Tezanos, de decir que el problema en España es que la izquierda está fomentando el odio, pero cómo tienes el odio y la crispación, pero cómo tienes la vergüenza, que estáis vosotros guerracivilistas, estáis volviendo a la guerra civil, habéis vuelto a sacar la memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos, eres un canalla, Tezanos. La derecha, ha dicho Tezanos. La derecha, ¿qué he dicho? La izquierda. Ay, perdón, perdón, no, no, Tezanos ha dicho que es la derecha, la verdad es que se me ha ido santo al cielo. No, pero se ha entendido. Es la derecha la que está fomentando el odio. Hay que tener desvergüenza y claradura para ello. Gracias.